Continuamos con esta transmisión, estamos desde las 4 de la tarde aproximadamente compartiendo con ustedes todas las impresiones sobre la muerte del expresidente Sebastián Piñeri y teníamos pendiente una conversación con la diputada Marlene Pérez quien es independiente de la bancada de la UDI por el Distrito 20 Diputada, le agradecemos porque entendemos que está esperando hace un buen rato ahí en Zoom y también conocer desde usted, desde sus sentimientos todo lo que ha significado para su sector político el fallecimiento del expresidente ¿Cómo está? Hola Priscila, gusto saludarte Bueno, fue una noticia que de verdad fue impactante, nos conmovió a todos No sé si se está escuchando bien Muy bien, te escuchamos Ah ya, perfecto, sentí que estábamos ahí con problemas de audio Decir que fue algo que nos conmovió muchísimo, fue impactante Nos enteramos muy temprano, mucho antes de que se confirmara a través de la prensa El presidente Piñera, yo lo conocí cuando fui consejera regional Pero ahora como diputada tuve evidentemente más contacto Porque él, a pesar de que no estaba como presidente, siempre estuvo pendiente, colaborando Estábamos en un chat como oposición con los senadores y con los diputados Y él siempre dispuesto a dialogar, siempre manteniendo una altura a la situación que estaba viviendo el país Siempre invitándonos a que fuéramos moderados, a que no fuéramos una oposición Que fuéramos una oposición colaborativa, porque él siempre conversaba que él lo pasó muy mal Siendo presidente especialmente en su segundo periodo Era una persona, un caballero, era de verdad muy amable Siempre con una sonrisa Yo sé que hubo mucha gente detractora Inclusive él, por estar siempre abierto al diálogo Tuvo detractores dentro del mismo sector Porque él siempre pensaba en el bien superior Y yo de verdad que me quedo con la mejor impresión del presidente Tuve la oportunidad de compartir con él, de hablar muchas veces con él Y era un amante de sus nietos Él adoraba a su señora, siempre la nombraba en sus conversaciones Siempre en una oportunidad que conversamos me decía que tenía que tener tiempo para mis hijas Cuando falleció mi padre, él tuvo palabras Se daba el tiempo para las cosas importantes Y eso de verdad que me conmovió profundamente cuando lo aprendí a conocer Y bueno, fue muy doloroso enterarme de su muerte en horas de esta tarde Diputada, usted hablaba de la parte humana del expresidente Que ha sido una de las cosas que la verdad es que se ha recalcado mucho En las personas que hemos entrevistado Sobre esa capacidad en su sector político En la derecha de poder cierto ser un líder Percibido no solamente por la oposición en este momento Sino también desde el oficialismo como un líder de la derecha Sin duda Yo creo que igual en este último tiempo Afortunadamente cuando él terminó su mandato Fue injustamente muy poco valorado Inclusive por el sector Porque realmente él siempre estuvo abierto a dialogar Siempre fue muy prudente creo yo En situaciones en donde a veces se esperaba que él actuara con más firmeza tal vez Pero él siempre creo que lo hacía pensando en el bien superior Yo te puedo contar una infidencia Cuando fue la reforma de pensiones Cuando se votó la idea de legislar Y yo fui una de las pocas diputadas que me abstuve Porque yo no estaba dispuesta a votar en contra de la idea de legislar Porque yo era presidenta de la Comisión de Desarrollo Social Y la verdad que yo como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social Mencioné en el chat que yo tenía que impulsar Para que las políticas públicas Para que los temas que son urgentes para la ciudadanía Avancen en la Cámara de Diputados Y que por lo mismo yo no podía rechazar Y él fue uno de los que valoró mi postura Y me dijo que uno tenía que estar a veces por sobre los temas políticos Y tenía que uno colocar siempre por sobre esto A las personas y el bien de la comunidad Entonces no sé Te puedo contar además que ayer llamó a una reunión A través de Zoom Para que pudiéramos sus colaboradores Y también los diputados y todos Pudiéramos colaborar con los incendios de Valparaíso De Viña del Mar Cómo poder colaborar con el gobierno Imagínate O sea, ayer el presidente Gabriel El presidente Piñera Que hoy descansa en paz Él llamó a unirnos en un chat Para poder solicitar Que realmente pudiéramos Con la experiencia que él vivió Con el terremoto Con la crisis sanitaria Que pudiéramos colaborar con el gobierno El presidente Gabriel Boric Entonces eso te habla De que él tenía una visión mucho más amplia Y que por eso hoy día También estaba subiendo su aprobación en las encuestas Porque él demostró Que a pesar de todo lo que pasó Con la oposición cuando él fue presidente Él, a pesar de aquello Ha tenido la generosidad De viajar con el presidente De apoyar al presidente Gabriel Boric En muchas ocasiones Insisto, siendo criticado Por su sector Por lo mismo Entonces La verdad que para mí Creo que es un ejemplo Lo que él demostró Durante este tiempo Que lo conocí como diputada Usted hacía un relato bien cercano Diputada Pérez Sobre cómo trabajó desde su sector Pero también le quería preguntar Sobre el legado de él Acá en la región del Bío Bío Se le conocía por viajar bastante Especialmente en los tiempos De el terremoto En todo el proceso de reconstrucción ¿Cómo cree usted Que fue también el mandatario Representado acá en la zona? Sinceramente en esa oportunidad Yo, bueno En su primer mandato Yo no estaba todavía en política Y siempre lo vi Una persona Que era muy de terreno Él era muy trabajólico A mí me impresionaba Porque él estaba retirado Pero sin embargo Siempre estaba tratando de opinar Siempre estaba tratando De buscar una estrategia Pero siempre de forma colaborativa Y en su primer mandato Yo trabajaba en la radio Y en el canal Y me daba cuenta Pero en el segundo mandato Evidentemente Como yo estaba Como consejera regional Me pude dar cuenta Que él estaba siempre Al tanto De todas las cosas Que ocurrían Acá en la región En las oportunidades Que tuvimos reuniones Cuando él llegaba acá A la región Él sabía todo Perfectamente De cada Seremia Él estaba al tanto Tenía una memoria Era un hombre Muy inteligente Y siempre le estaba Preguntando a los Seremi De todos los temas Importantes y relevantes Él no descuidaba Nada Y eso de verdad Que me llamaba Poderosamente la atención Su capacidad Su inteligencia Cómo podía tener El control De todo lo que ocurría Acá en la región Y siempre estaba esperando Y era muy exigente Era muy muy exigente Pero creo que eso hablaba Digamos Del compromiso Que tenía con el país Así que Sinceramente A pesar de todo Lo que la gente De la oposición En su minuto Podía hablar Del presidente Sebastián Piñera Creo que toda La crisis Que le tocó Enfrentar El terremoto La pandemia Lo mismo De las personas En el norte De verdad De los mineros Él todo Lo que hacía Lo hacía Con mucho compromiso Y era tremendamente Y era tremendamente Exigente Y era muy perseverante Hasta lograr Su objetivo Así que Creo que son Ese va a ser Su gran legado Que todas las crisis Que le tocó Enfrentar Las enfrentó Con un liderazgo Único Siempre de forma Muy eficiente Y siempre Fue muy humano Yo siempre Quiero recalcar Aquello Y lo demostró Conmigo Lo personal Como diputada Siempre valoró El sello Que le quería dar Yo A mi A mi Digamos A mi Primer periodo Diputada Y valoraba mucho Mi tema social Siempre me decía Que no tenía Que cambiar Aquello Y que siempre Pensara Y me mantuviera Más al centro Él me decía Que tenía que Mantenerme más al centro Porque La gente No le importaba Mucho la política A la gente Le importaba Que hiciéramos Cosas Por ellos Más que por Los temas políticos Entonces De verdad Que yo me quedo Con la mejor impresión Y lamento Profundamente Me da mucho dolor Su partida Que fue tan repentina Además Que como te digo Ayer estaba Haciendo un zoom Para poder Con su equipo Cercano Ver como le colaboraba A este gobierno En esta tragedia Que estamos viviendo En Viña del Mar En Quilpue En Valparaíso Eso te habla De lo que Realmente Era Y de su liderazgo Innato Que tenía Diputada Quiero aprovechar Que estamos en esta conversación Para leer una publicación Que realizó El móvil Me parece bien interesante Y me gustaría Compartirla con usted Ellos publicaron Hace yo un par de horas Una fotografía Del expresidente Y dicen que El móvil Recibe con dolor Su fallecimiento Recordando que Piñera fue el primer Presidente en ejercicio De su cargo Que recibió El movimiento De diversidad sexual Y de género A las víctimas De homotransfobia Y recordemos Que bajo su gestión Se impulsaron También leyes En ambos gobiernos Dice acá La ley Samudio La ley De identidad De género La ley De matrimonio Igualetario Mientras que En su administración Se envió al congreso El acuerdo De un on civil Que claro Es uno de los legados Que no hemos tratado En realidad En esta transmisión Pero tienen toda la razón A pesar de que Hubo gobiernos socialistas El actual gobierno También es de izquierda Fue en el gobierno Del presidente Sebastián Piñera Un gobierno de derecha Donde se aprobaron Todas estas leyes También De protección De fortalecimiento A los derechos De las disidencias Bien Un poco Lo que yo te mencionaba Las pocas veces Que pudimos Compartir O hablar Siempre Siempre Él Me entregaba Un mensaje Un poco En esa línea Yo creo que Más allá De los temas Políticos Yo creo que Él tenía una vocación Real De servicio De verdad Lo creo Es lo que me transmitió Y es lo que yo vi A través de este tiempo Y además Con las leyes Que tú mencionas O sea Piensa Que una de las mejores Políticas públicas Que tenemos Que tenemos En nuestro país Es la PGU Y eso fue también El gobierno De Sebastián Piñera Una de las mejores Políticas públicas Que le aumentó A las pensiones A las personas mayores De 80 90 mil pesos A 216 mil pesos El día de hoy Entonces No sé Yo creo sinceramente Que la gente Con el tiempo Comenzó a entender Y a comprender El liderazgo Que tenía El presidente Sebastián Piñera Evidentemente En los Extremos Digamos Evidentemente No gusta mucho Este liderazgo Que tenía El presidente El expresidente Sebastián Piñera Pero sin duda Con el tiempo Cada vez El sentido común Te dice Que fue un gran presidente Entregó También La ayuda Universal Cuando vivimos La pandemia Que también Sirvió A muchas personas Para poder Mantenerse En los momentos Más complejos Siempre estuvo Con las pymes Siempre fue Mira El presidente Sebastián Piñera Priscila Y con esto Creo que Un poco habla De lo que él Hizo siempre En su gobierno Siempre luchó Por la libertad Por la democracia Y por el desarrollo Y por el desarrollo De nuestro país En una oportunidad Estoy recordando Que mencionó Cuando yo hablaba En este chat Que te menciono Que fue cuando Me enteré Hoy día Muy temprano Fue antes De que se supiera A través de la prensa Él Mencionaba en este chat Y siempre Y siempre decía Y me llamaba mucho La atención De la forma Que él lo expresaba De que teníamos Que trabajar Y teníamos Que siempre Pensar En las personas Más que En nosotros mismos Y siempre Nos llamaba A que Definitivamente Y me decía A mí en lo personal Que si yo quería Que avanzáramos En ayudas sociales En este gobierno Teníamos que Luchar Para que el país Se desarrollara Porque sin desarrollo ¿Verdad? Cae la economía Y no hay ayudas sociales Se pierde el empleo Pero él siempre hablaba Del desarrollo Del país Y decía Que las ayudas sociales Venían directamente Ligadas Al desarrollo Que tuviera el país Entonces Ese era como Su sueño De país Un país unido Él creía mucho En la democracia Él era una persona Que nunca cayó En la pequeñez A pesar de todo el daño Que le hicieron En su segundo mandato A pesar de una posición Muy dura Él jamás cayó En la pequeñez Siempre siguió Avanzando Y yo quiero decirte Que Tal vez Yo no te voy a saber Hablado para más De esta forma Antes Pero Como diputada Lo aprendí a conocer De mejor forma Y me parece Que él tenía Un liderazgo Innato Como te digo Y creo que Hizo algo Que yo lo valoro mucho Y es que Se colocó a disposición Del presidente Gabriel Boric Para ayudarlo Se reunió con él En muchas ocasiones Viajó con él Y eso te demuestra Que él Es una persona Que estaba Y que tenía Una visión Mucho más amplia De lo que significaba Ser un expresidente De la república Así es que Lo mismo ha dicho El presidente Fe Y la presidenta Michelle Bachelet Además era un hombre Reconocido A nivel mundial Como un gran líder Era respetado Y yo creo que eso también Es muy bueno Para nuestro país Y por eso también El país estuvo Como estuvo En el momento Que él fue el presidente De la república Así que yo creo Que es indiscutible Pueden haber Muchas diferencias Políticas Con él Pero yo creo Que hoy día Que ha partido Hay que reconocer Lo que él realmente Fue Y es lo que yo siento Sinceramente Diputada Le queremos agradecer También por abrirnos Parte también De su intimidad De su corazón Respecto del fallecimiento Del ex presidente Sebastián Piñera Especialmente porque Sabemos que todo su sector Tiene que estar pasando Por momentos muy difíciles Así que queremos Agradecerle Esta entrevista Por supuesto que sí Y Priscila Yo te agradezco mucho Y quiero decir Que no lo he dicho Pero en 10 segundos Evidentemente Él también cometió errores Como todos los seres humanos Yo cometo errores Todos los días Pero creo que Siempre es bueno En estos momentos Recalcar Las cosas positivas Que él hizo Y que yo conocí Por lo menos En este corto tiempo Que estoy en política Un abrazo grande Para ustedes Muchísimas gracias Diputada A usted Y también Le invitamos A que quede atenta Porque por supuesto Vamos a estar Con nuevas reacciones A lo que venga Con este duelo De tres días Además Ahí estábamos Con Marlene Pérez Diputada Independiente Del Distrito 20 De la bancada De la UDI Expresándonos también Su sentir Por el fallecimiento De la UDI Expresión